Bien, hoy arrancamos con mesas en diferentes lugares. Una tenemos frente a los bancos, una acá en el San Martín y otra en Másimo Paz, en la plaza. Vamos a tratar de que la gente nos acompañe para sumar más reclamos, porque obviamente vamos a seguir con el Ministerio de Salud y con la Municipalidad, pero vamos a ir agregando cosas para que la gente nos escuche y para que más que nada el municipio nos dé una respuesta. Y así el reclamo están juntando firmas, ¿no?, de los vecinos. Así es, estamos pidiendo a los vecinos, demostramos, le explicamos la situación de los compañeros, o sea, de los trabajadores del hospital, y es buena la respuesta. Ellos saben, están al tanto de la necesidad de nuestra y colaboran bastante. Porque justamente también muchos de los trabajadores que se encuentran en este hospital municipal son vecinos de Cañuelas. Exacto. La mayoría, están las familias, son bastantes. Nosotros somos 400 y pico en el hospital. Sonia, contanos, ¿volvieron a reunirse, tuvieron un encuentro a través de Zoom con el Ministerio de Trabajo? ¿Volvieron a mantener una charla, reunirse con representantes municipales? Sí, eso fue el viernes, y quedamos con otra reunión mañana a las 9 de la mañana, también por Zoom. Seguimos en la misma situación, así que vamos a tratar de poder charlar algo más mañana. Recordanos a la gente justamente cuál es el reclamo que están haciendo. El reclamo nuestro es un básico digno, estamos con la mayoría de 19.000 y pico. A nivel nacional, provincial, se hizo un aumento del 37%, pero lo están pagando en cuota que vamos a terminar recién en octubre. O sea que no nos sirve, porque nos dijeron que tendríamos que estar contentos con el 37% de aumento, pero si nos hubiesen dado de una en el básico. Bueno, te saquen la cuenta que a lo que vamos a llegar a noviembre es nada, es nada con la situación que hay. Entonces tratamos de ver si nos pueden escuchar y quizás acercarse un poquito más a lo que necesitamos. ¿La Junta de Firmas va a ser todos los días esta semana? ¿Cómo sigue todo? Por ahora va a ser hoy, hasta tipo 5 o 6 de la tarde. Los compañeros se van a ir turnando en contraturno, porque es una de las situaciones que tuvimos complicada, que nos sugirieron no hacer en el horario de trabajo. Entonces vamos a respetar para que ninguno tengamos malas consecuencias ni malos entendidos. Los compañeros se van a acercar en contraturno para colaborar. Hoy vamos a estar hasta 5 o 6 de la tarde en los diferentes lugares. Mañana, si no llueve, los compañeros van a venir. Y después un grupo va a ir a los negocios, van a tratar de que la gente pueda enterarse más rápido. ¿Qué les dice la gente, por último? La mayoría que están informados, que es lamentable el sueldo que tenemos nosotros estando en una primera línea, nada, se sienten muy identificados, o sea, que como que nos responden bien. Que lamentan que nosotros con la necesidad o con el trabajo que hacemos necesitamos otro tipo de sueldo. Que hay un convenio, ahora no me acuerdo bien, pero que se hizo ahora en la pandemia, en el 2020, y sugiere que no haya población, o sea, que la gente no se encuentre en la calle, que no haya mucho movimiento de gente. Entonces nos sugerieron hacerlo de esta manera. O sea, es una manera de no juntar gente para tener problemas con el tema de pandemia y poder complicarnos en un montón de situaciones más. Creo que fue una buena solución el tema de la firma. Después, diremos, seguimos con el tema de pegar carteles, que eso no lo vamos a dejar de hacer. Pero que tengan la seguridad que, primero, no se va a descuidar lo que es salud. Y segundo, que nadie busca conflictos con nadie. Que nadie busca que esto genere un malentendido, que no haya violencia en la calle, porque también generaron eso, que no se pueden juntar más de 4 o 5 personas, porque también es penal. Hay un montón de situaciones que no entendemos, pero la vamos a respetar porque son leyes y porque no vamos a perjudicar a ningún compañero.